El presidente de Francia, François Hollande, se ha mostrado orgulloso del valor de los franceses frente al desafío del terrorismo. Con tanta valentía y coraje, Francia nunca se rendirá, dijo en un discurso televisado. El mandatario agradeció en directo el trabajo de los servicios de seguridad franceses y les expresó su admiración. Destacó el coraje, la valentía y la eficacia de los agentes que tomaron parte en los dos operativos policiales simultáneos de liberación de rehenes en dos puntos de París y sus afueras. Cumplieron nuestras órdenes sin miedo y lograron liberar a los rehenes, recordó Hollande. Francia ha sido atacada durante tres días consecutivos, sintetizó el presidente, citado por el canal Europe 1. Y, en su opinión, el país ha superado este reto y saldrá fortalecido. Al mismo tiempo, Hollande considera que Francia no ha superado todas las amenazas dirigidas contra ella, motivo por el cual el gobierno destinará más fondos para proteger a la población. El líder socialista informó que ha dado órdenes de reforzar las medidas de seguridad en todos los lugares públicos. Francia debe ser capaz de responder enérgicamente ante cualquier acción de los terroristas, dijo, y a continuación alabó la lucha contra los extremistas islámicos que llevan a cabo las tropas francesas en el exterior. Francia debe ser capaz de responder en el interior. Francia debe ser capaz de responder en el interior.